El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa, por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y se parte de la conversación. Segundo bloque de Mundo Agro, para repasar otros temas importantes vinculados a la agricultura. Una agricultura que crece y que está, de acuerdo a la información que está brindando tanto la nación como la provincia, generando mucho mayor volumen en cuanto a la producción de granos. Esta información también es importante vinculada al mundo de la agricultura. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Silvina, bueno, un día muy especial, jornada en donde están celebrando 10 años y con la presentación de un libro. Sí, estamos muy felices. Estamos celebrando nuestros primeros 10 años de información continua desde el Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Y como festejo especial, trabajo especial. Desde principio de año, nuestro equipo está trabajando en la elaboración de este libro, que a partir de hoy está a disposición de todos. Un libro que aborda los principales aspectos de la producción cordobesa, pero también los detalles más sutiles, que a veces no son analizados en la vorágine diaria. Nuestro nuevo material se denomina la Agroindustria Cordobesa 2016-2017, un diagnóstico para mejorar las decisiones. Bien, y en este ámbito, con el trabajo de muchísimos profesionales que conforman este Departamento de Información Agroeconómica, ustedes pueden leer datos que sirven para un análisis especial de todo lo productivo. Sí, exactamente. Nuestro equipo técnico está conformado por 10 profesionales de diversas disciplinas, ingenieros agrónomos, economistas, biólogos, con diferentes campos de especialización que nos permiten obtener esta información confiable y prácticamente en tiempo real. Ponemos a disposición entonces de los lectores un alto volumen de información, pero también de alta calidad, que responde a los más exigentes estándares internacionales de valoración de calidad estadística. Y con estos datos, vos comentabas recién, sirve para que el productor tome decisiones, sirve para ver qué cosas pueden llegar a ser tendencias, pero tendencias positivas para producir, para mejorar la utilización del suelo, las buenas prácticas, y sobre todo insumos que pueden llegar a mejorar lo que se produce. Exactamente. Estamos transitando nuestros primeros pasos de innovación tecnológica con la incorporación de un nuevo software de sistemas de información geográfica que permite que toda la información acumulada pueda interactuar justamente gestionando información para mejorar la toma de decisiones. A partir de este momento, en la página web de la Bolsa de Cereales de Córdoba quedan disponibles estas herramientas, que hoy por hoy son las primeras, Story Map y Operation Dashboard. Son tableros de control que nos permiten interactuar con distintas variables de la producción, en este caso de trigo, y que nos permiten explorar lo que la producción de trigo tiene de diferente en cada uno de los departamentos de la provincia de Córdoba, de una manera muy ágil, interactiva y sencilla de interpretar. Bien, este es como uno de los avances. En su momento también han hecho lecturas satelitales en convenios con otras instituciones respecto a uno de los grandes dramas que han tenido muchos productores en el sur de la provincia de Córdoba y en el este, como es el tema de las inundaciones. Es decir, este Departamento de Información Agroeconómica ha hecho pie para investigar cada uno de los datos directamente vinculados al producto. Exactamente. El equipo de profesionales altamente especializado que cuenta el Departamento de Información Agroeconómica permite hacer los más diversos análisis, a veces ambientales, a veces económicos. Nosotros lo damos en llamar análisis agroeconómicos porque integran distintos circuitos de información y, por ejemplo, permiten hacer caracterizaciones a través de imágenes satelitales, tanto de área sembrada como de área inundada, para las distintas zonas de la provincia de Córdoba y medir el grado de afectación que esto significa para cada uno de los cultivos implantados en nuestra provincia. Bien. Silvina, lo último. Decías, tenían este desafío con los 10 años, la elaboración de este trabajo, esta investigación. El punto es, a partir de este momento, ¿hacia dónde van? ¿Cuáles son los nuevos objetivos y desafíos? Bueno, nuestros nuevos objetivos y desafíos tienen que ver con esto de poner a disposición una mayor cantidad de información y la posibilidad de interactuar con esta información mediante la incorporación de este software. Pretendemos incorporar información de índole económica a estos tableros de control sumamente dinámicos que se pueden consultar. También pretendemos incorporar la información de la red de estaciones meteorológicas. Y ya estamos dando nuestros primeros pasos de nuestros nuevos objetivos que consisten en correr nuestra frontera de información. Estamos empezando a muestrear los territorios de la provincia de Santiago del Estero, de San Luis y de La Pampa, para desarrollar información con el mismo grado de excelencia logrado en la provincia de Córdoba en aquellas nuevas zonas de producción. Felicitaciones y, por cierto, al aguardo de más novedades, como siempre, con estas lecturas que permanentemente hacen. Muchas gracias. Gracias y gracias por el permanente acompañamiento de ustedes. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Nueva pausa en Mundo Agro. En instantes estamos con ustedes. El último bloque con más información. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad, tenemos creatividad, tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y polvo biovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba.